Ana Andrés Grau es catedrática de universidad, es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y es investigadora en el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo. Ana, muy buenas. Hola, buenas Luis. Vamos a tratar de descubrir o explicar muchas cosas. La primera de ellas es cómo es un día a día tuyo, Ana. Después de haber pasado por la dirección del instituto, actualmente, ¿cómo es la investigación en diaria de Ana Andrés? Bueno, pues yo creo que no será muy distinta a la de cualquier compañero de la universidad. El día a día es la multitarea, yo creo que es el adjetivo que mejor describe... Es el denominador común, vamos. El estar siempre atendiendo varios frentes, atendiendo desde las publicaciones pendientes de los papers, las preparaciones de nuevas propuestas de proyectos, la justificación, que hace un rato hablábamos, de ayudas que se nos han presentado, atender a nuestro personal, a nuestro equipo de laboratorio, reuniones de planificación, de seguimiento, equipos que se estropean, que hay que... O sea, la verdad es que es todo menos monótono. Es curioso, Ana, porque cuando estamos preguntando a cada una de vosotras, casi siempre, y por no decir siempre, diría yo, de lo primero que se habla es de la gestión, más que de la investigación. ¿Eso denota que hay algo que no está bien estructurado en el sistema de ciencia y tecnología español, Ana? Pues probablemente. Probablemente yo creo que la carga de gestión, toda la burocracia que conlleva hacer investigación, pesa mucho, pesa mucho, y sobre todo en personas como yo, que estamos un poco al frente de grupos de investigación. Mi grupo, además, es pequeño, como yo creo que muchos, de los de la universidad, y al final, pues, aunque repartas tareas y delegues en los colegas del equipo, pues bueno, yo creo que todos vamos saturados. Algo funciona mal, algo funciona mal, porque a mí, desde luego, la presión que tengo para hacer todas esas tareas obviamente se anteponen a todas las que un investigador tiene que hacer y que es la que además yo creo que más rentabilidad y más productividad nos da, que es el hecho de poder leer, poder crear, pensar, porque yo creo que lo que tiene que hacer el investigador sobre todo es pensar, es pensar, cuestionarse, hacerse preguntas, observar, y a mí me falta tiempo para eso. ¿Y sobre qué lee? ¿Sobre qué se hace preguntas, Ana Andrés? ¿Cuál es el campo de investigación de Ana Andrés? Bueno, pues, como tú has dicho, yo mi labor investigadora la desarrollo en el Instituto de Ingeniería de Alimentos y mis proyectos de investigación se apoyan en dos grandes ejes, que tienen un denominador común que ahora te comentaré. Uno de ellos es el desarrollo de procesos alimentarios sostenibles y eficientes y otro eje de mi investigación está relacionado con el binomio alimentos y salud. Por aterrizártelo un poco más concretamente, pues en el primer eje, en el desarrollo de procesos alimentarios, lo que hacemos es estudiar y desarrollar procesos para optimizar la forma en la que las materias primas se convierten en alimentos, es decir, procesos industriales, para hacer esa transformación y hacerla de la mejor manera posible desde la perspectiva de la sostenibilidad, del medioambiente y de la calidad, obviamente, nutricional, sensorial y funcional de los alimentos. Y en la parte del eje binomio alimentos y salud, lo que estudiamos es cómo los alimentos se transforman en nutrientes para que nuestro organismo los aproveche. Es decir, hacemos un enfoque muy, muy, muy amplio, porque nosotros además venimos con un background muy fuerte de ingeniería de alimentos, pero desde hace algunos años y, bueno, en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de comentar proyectos que están más en la línea de la salud. Entonces, ese es nuestro marco de investigación, transformar materias primas en alimentos y en estudiar cómo esos alimentos se transforman en nutrientes. Al final son procesos que se parecen mucho, porque en la industria esa transformación tiene una serie de etapas y operaciones unitarias y en la digestión, que es el proceso que tiene lugar en esta maravillosa planta o máquina de procesar. Somos las personas. Exacto, somos las personas. Pues también mucho del conocimiento que nosotros tenemos a nivel de ingeniería de procesos industriales, pues nos ayuda, sobre todo, a relacionar cómo puede impactar, por ejemplo, el procesar un alimento de una manera o de otra, el mezclar ingredientes de una manera o de otra, el hecho de que una textura, una estructura de una matriz alimentaria, al final resulte en un mejor o peor aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, esa es un poco nuestra línea de trabajo. ¿Sería cómo sacarle el máximo partido al alimento en pro de nuestra salud? Efectivamente. Es nuestro deber dar información a la industria alimentaria de cómo tiene que preparar los alimentos para que realmente los aprovechemos bien. Es una cuestión ya incluso ética, ¿no? No solo por temas de salud, sino por... De responsabilidad social, claro. Sí, es responsabilidad social. Y bueno, si quieres que te cuente un poquito más, por aterrizarlo a algo más concreto, en qué estamos trabajando a nivel de esos procesos y demás, pues a nivel de procesos, fíjate, estamos trabajando en un proyecto muy interesante, porque, bueno, es sabido que la población en el mundo ha crecido y va a crecer. Y tenemos problemas medioambientales generados también por el hecho de que hay un aumento en las necesidades de suministrar proteínas a la población y, lógicamente, no podemos atender esas necesidades de consumo de proteínas solamente a partir de la proteína de origen animal, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se está haciendo mucho esfuerzo en desarrollar alimentos o obtener ingredientes a partir de proteínas de origen vegetal. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, nosotros ahora en lo que estamos trabajando es en desarrollar procesos de fermentación. Utilizamos, por ejemplo, para la fermentación hongos comestibles o levaduras típicas de los procesos alimentarios y lo que hacemos es fermentar, en este caso estamos trabajando con fermentación de legumbres, que son una gran fuente y muy interesante y sostenible, accesible para todo el mundo porque no es cara, de proteína vegetal. Y lo que estamos haciendo con esos procesos de fermentación es obtener ingredientes que mejoran la calidad, por ejemplo, de las harinas, una harina de lenteja. Es decir, nuestro proceso, si partimos de lo que es una lenteja o una harina de lenteja, lo que obtenemos es un ingrediente, una harina de lenteja, con unas propiedades nutricionales muy interesantes, no solo desde el punto de vista sensorialmente también. Es decir, tiene unos aromas mucho más agradables, recuerdan mucho a la villana y al cacao. Tienen mayor cantidad de proteína porque lo que hacemos con el proceso de fermentación es una bioconversión, es decir, el hongo o la levadura para crecer, lo que hace es consumir carbohidratos de la legumbre y transformarlos en proteína unicelular que además tiene un valor biológico muy interesante. Y entonces estamos en eso, estamos mejorando las harinas de legumbres utilizando este tipo de procesos de transformación o de biotransformación. Y después lo que hacemos, lógicamente, es que como nosotros además, como también tenemos el laboratorio de estudios de digestión in vitro, analizamos cómo ese proceso de fermentación mejora la digestibilidad proteica o de los carbohidratos de este tipo de productos. Y lo que estamos viendo es que se mejora la digestibilidad de la proteína y que además el índice glicémico, es decir, la digestibilidad de los carbohidratos, también se hace como más lenta. De manera que estamos obteniendo productos muy interesantes para formular alimentos. O sea que se hace, se traza todo el camino desde la obtención, desde esa nueva forma de procesarlo, digamos, al estudio de cómo reacciona nuestro cuerpo con ese nuevo producto. Exactamente. Es decir, desarrollamos tanto el proceso que llevará a cabo la industria en el momento en el que esto se lleve a explotación, como los beneficios que obtendrá el consumidor que opte por consumir ese tipo de productos. Y ese es nuestro rol, por ejemplo, en el proyecto del Plan Nacional que tenemos ahora en marcha, pero es un proyecto coordinado en el que trabajamos con un grupo de ELIATA que, por ejemplo, ellos se van a encargar de, con estas harinas nuevas mejoradas que nosotros estamos desarrollando, ellos formularán alimentos específicos para, en este caso, para un grupo de población muy concreto que es la población senior. ¿Qué duración tiene este proyecto, Ana? Tres años. Tres años. Llevamos el primero y de momento todo progresa adecuadamente. Pues daremos cuenta de esos nuevos alimentos. ¿Cómo llega, Ana, al mundo de la investigación en ingeniería de alimentos? ¿Hay alguna persona clave que influyera en esa decisión? ¿Alguna profesora, algún profesor, algún investigador que dijera, yo quiero seguir este camino, vamos? Hombre, yo creo que aterricé en esta universidad por mis padres. Para mí, el referente personal para toda mi trayectoria, tanto vital como profesional, han sido mis padres. Mis padres, a pesar de pertenecer a una generación, a la generación de la posguerra, con escasez de oportunidades y donde, bueno, pues había muchas carencias, siempre nos han dado la libertad y los instrumentos para que pudiera tomar las decisiones que quisiera. Que considerabas. Que considerara. Entonces, sin necesidad de sentirme coartada para nada. Y la verdad que tuve dudas, porque en la época en la que yo vine a la Politécnica, había muy pocas chicas, todo el mundo me decía, ¿estás loca? ¿Cómo te metes ahí? Y tuve dudas. Dije, ostras, qué horror, ¿no? Cómo se me pintaba la cosa. Y la verdad es que además creo que en el trayecto, yo soy de un pueblo, ¿no? De La Ribera, de Villanueva de Castellón. En el trayecto, en el tren, yo venía a matricularme de biología. Porque me habían aterrorizado tanto de la biología. De la universidad. Yo quería ser ingeniero agrónomo. Porque conocía en el contexto de mi entorno alguno. Y siempre me ha gustado mucho el campo y la ingeniería. Y en el tren yo recuerdo que dije, ¿y yo me voy a quedar toda la vida con la duda si hubiera podido o no hacer eso? Digo, pues, oye, yo lo voy a hacer. Y ya veremos qué pasa. Y así aterricé yo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Y la verdad es que mi primer contacto con la investigación fue con la tesis doctoral. Y yo siempre... A ver, yo nunca, de pequeña, nunca me había planteado dedicarme a la investigación. Porque es algo que yo creo que es bastante abstracto y bastante difícil que un niño se lo plantee. Pero cuando me hago la pregunta de si hubiera querido ser otra cosa, yo te contesto rotundamente de que no. Porque además ahora cuando se habla tanto de que los niños tienen que descubrir ese elemento, lo que les hace librar, lo que les gusta, lo que les apasiona, yo mi recuerdo de pequeña, a lo mejor suena un poco así a una niña rara, pero a mí me gustaba estudiar. A mí me gustaba estudiar. A mí me encantaba ir al colegio, hacer deberes, estudiar. Era mi medio. Era el medio en el que yo era feliz. Y entonces yo creo que la investigación es la profesión que más se parece... A esa continuidad de ese gusto por el estudio. Claro. Exacto. Sin estudio no hay investigación. Es más, yo me apunté al doctorado porque me aterrorizaba dejar de estudiar. Y bueno, la verdad es que me metí ahí y hasta hoy. O sea que me encantaba la vida. Creo que disfruto con lo que hago y a pesar de todas las trabas que se nos puedan poner, pues creo que somos unos privilegiados. Y desde aquel viaje en tren para matricularse en biología hasta hoy, ¿hay algún momento clave, Ana, en esta trayectoria que recuerdes es como esto es vital en todos estos años? No sé. O varios, claro. Yo creo que clave... Hay momentos muy importantes en la carrera de los investigadores. Y yo creo que el primero es cuando lees la tesis doctoral y yo creo que hay un sentimiento de gran emoción en ese momento. Porque, bueno, pues es una tarea que yo tuve la suerte de estar muy bien acompañada por mis directores de tesis, que fueron Pedro Fito y Amparo Chiral, y que fueron quienes me enseñaron. No solo me acompañaron, sino que además, bueno, pues me enseñaron a disfrutar de lo que hace. Porque cuando tú ves a alguien disfrutar con lo que hace, pues yo creo que se contagia. Y sí que es verdad que a partir de ese momento te enfrentas un poco a una especie de abismo. Porque tienes que encontrar tu sitio, tienes que encontrar tus propios proyectos, hacer tu grupo, marcar tus líneas de investigación. A mí me tocó además vivir un momento en el que todo lo que es la parte de ingeniería y tecnología a nivel de financiación pública costaba mucho conseguir financiación. Y nos tuvimos que reinventar. Y yo creo que la clave, un momento clave, mira, ¿ves? Casi hablando, voy identificando el momento. El momento clave en mi carrera investigadora fue en el momento en el que decidí investigar en equipos multidisciplinares. O sea, contactando y subiéndome al carro de gente que sabe y que hace otras cosas. Y en ese sentido, pues trabajo, mis proyectos suelen ser bastante multidisciplinares, tanto con grupos de aquí de la UPV como con grupos de fuera de la UPV. Tú sabes que trabajo hospital, hospital, la FEL, PCET y con el IATA que hacen cosas distintas. También, en ese momento de apertura, yo creo que es una gran lección que tuve que aprender, pues a lo mejor por necesidad. Creo que es la clave para continuar en el mundo de la investigación. Esa quizás sea una de las claves de futuro, de esa multidisciplinaridad y prácticamente en cualquier disciplina, Ana. Totalmente. Totalmente y además creo que los resultados son mucho más útiles, se evoluciona más en la generación de conocimiento y creo que a nivel personal es muchísimo más satisfactorio porque cuando tú trabajas con gente con tus mismas capacidades, tus mismas... Ni hay tanto estímulo para aprender de otros ni sientes que lo que tú sabes es tan útil como cuando se lo planteas a gente de otros. Que no es de tu campo, claro. Exacto. Entonces, creo que es muy enriquecedor. Hemos identificado ese momento clave, Ana, esa necesidad de ampliar con quién trabajo. Hablemos de retos, de objetivos a corto o medio plazo. ¿Cuál tendría identificado Ana Andrés? Pues mira, nosotros acabamos de montar un laboratorio muy singular. De hecho, es una instalación bastante peculiar que es un laboratorio de digestión, es un sistema de simulación de la digestión, pero que nosotros, por ejemplo, que llevamos trabajando en esto muchos años, habíamos trabajado a nivel de modelos y sistemas estáticos más rudimentarios, muy potentes para hacer cosas chulas y de hecho tuvimos resultados muy bonitos en el contexto del proyecto europeo que tenemos en el europeo. pero ahora hemos montado una instalación que va más allá, es decir, que no solo simula la digestión gástrica intestinal a nivel de intestino delgado como hacíamos nosotros o hacemos todavía en el laboratorio, sino que también hemos incorporado la etapa de la digestión colónica, es decir, simula todo lo que pasa en el colon y además lo hace de una manera dinámica y es como si tuviéramos ahí un ente al que hay que darse de comer y que evacúa y que nos lo acabamos de instalar hace escasos dos meses y que yo creo que nos va a permitir afrontar como tú bien decías uno de los grandes retos que yo creo que hay ahora que es el hecho de identificar, analizar, conocer, estudiar el impacto de la dieta de los alimentos en la microbiota que también sabemos ahora que tiene muchísima importancia en nuestra salud y en muchas enfermedades crónicas y agudas entonces si bien la microbiota pues tiene está afectada por muchísimos factores genéticos, ambientales, estilo de vida, etcétera uno de los factores que la pueden modular de forma bastante intensiva es a través de los alimentos entonces nosotros ahora lo que con esta instalación lo que nos va a permitir estudiar es eso nos va a permitir por ejemplo descubrir qué alimentos modulan esa microbiota en una dirección de interés por ejemplo pues modularla para que proliferen en mayor cantidad aquellas especies que están más relacionadas con la con la con la longevidad porque protegen más la la mucosa intestinal es decir disminuyen la permeabilidad intestinal entonces a mí eso me parece que es uno de los grandes retos que tenemos y que gracias a tengo que decirlo a una ayuda de infraestructura de la de la generalidad tenemos esta instalación y creo que podemos hacer grandes cosas entonces de ese de ese laboratorio Ana pueden salir alimentos que ayuden a mejorar la calidad y esperanza de vida que contribuyan a ello rotundamente sí es decir los alimentos hay un hay estudios exploratorios de de alimentos y nosotros con esta instalación lo que vamos a atestar es cuál es la respuesta de la microbiota frente al consumo de esos alimentos tú ten en cuenta que esto estos experimentos son experimentos muy largos tú no puedes ver la respuesta de un alimento con una ingesta es decir de la misma manera que por tomarte una manzana no te conviertes en una persona slim y fit y estar sano tampoco por tomarte una cerveza te vas al otro al lado contrario sino que el tema la respuesta a un alimento es una respuesta que necesita el equipo por eso la importancia de esta instalación que nos permite hacer experimentos de tres meses donde mínimo tres meses estamos suministrando al equipo alimentándolo con esa sustancia ese ingrediente esa molécula que pensamos que puede tener un efecto modulador porque hay un estudio previo ya de screening con otras metodologías y indicios que nos dicen que podrían estar impactando bueno eso en relación a los alimentos pero también en relación a por ejemplo al uso de probióticos prebióticos e incluso postbióticos es decir esos microorganismos que ya están ya no tienen viabilidad pero que sí que pueden tener un impacto en la microbiota y por tanto en la salud pues iremos dando cuenta de los hallazgos y de los resultados de este laboratorio y para cerrar Ana comentabas que te decía ¿no? ¿cómo vas a ir a la Politécnica? comentabas también que había muy pocas chicas en aquel momento nos vamos a centrar ahora en consejos en consejos para las chicas y chicos también que estén a punto de llegar a esta universidad ¿cuál sería? uno dos consejos a ver en mi gremio ahora somos más chicas que chicos efectivamente y yo creo que también en la universidad ya hay muchas chicas incluso en las titulaciones que habitualmente eran más de chicos de chicos a ver yo creo que para venir a esta universidad o ya la gente joven no hay que animarla mucho yo creo que cuando hablas hoy de la Politécnica de Valencia yo creo que es distinto el mensaje es muy distinto a cuando vine yo yo creo que ahora hablar de la Politécnica todo el mundo lo tiene como un referente tenemos un campus maravilloso unas instalaciones y yo creo que nuestros alumnos y exalumnos ya han dado buena cuenta de lo que es esta universidad y yo creo que en ese sentido poco habría que animar a la gente yo creo que hay más gente que quisiera venir que a lo mejor no viene y no puede que la que habría que animarla aún así obviamente hay mucha competencia a lo mejor alguien me está escuchando del equipo de gobierno y decir no, no hay que fichar a más alguien yo en el tema de la investigación y creo que en todo yo creo que a nivel de estudios también mira yo creo que más que un consejo es una reflexión que hace poco leía no sé si conoces el libro este del arte de pensar de José Carlos Ruiz es un profesor muy joven de filosofía y un libro súper recomendable y él le leía una reflexión que hace sobre la gente joven de hoy que afecta a todo el mundo en general pero que especialmente en el campo de la investigación es muy importante él identifica como grandes males o defectos o problemas de la juventud de hoy recuerdo dos recuerdo que él hablaba de la inmediatez y del hiperindividualismo la gente joven de hoy lo quiere todo para allá y el término hiperindividualismo es el pues el el abuso del 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 yo del yo del ego y eso choca con la investigación pero de todas totalmente la investigación es una carrera de fondo donde la inmediatez es imposible y el yo más aún y el ego y es una carrera de fondo en equipo en equipo y para los demás es decir tú en investigación los retos que te planteas es en beneficio de los demás en beneficio de la sociedad y no puedes centrarlo en el hiperindividualismo entonces me hizo gracia porque dije ostras es un problema de la juventud y desde luego y lo estamos viendo yo creo que son patrones que cada vez identificamos más en los alumnos que vienen a hacer su estancia en nuestros equipos de investigación para hacer su TFG y su TCM lo quieren todo para allá que salga la primera lo de repetir una experiencia porque no nos cuadra el resultado ¿cómo? y no lo sé a ver les enseñamos durante el grado y el máster a trabajar en equipo saben trabajar en equipo pero no es lo mismo trabajar en equipo que pensar en términos de dejar a un lado el ego creo que hay un pequeño matiz que yo no sabría explicar muy bien pero que a mí me resuena que no es lo mismo y ese sería el consejo dejar ese yo aparcado que reflexionen sobre la inmediatez que si hay tiempo de sobra y creo que el aprendizaje no es una cosa inmediata y que también dejen de cultivar tanto el ego que que ya lo tenemos yo creo que de serie llevamos de serie pues con esa recomendación o con esa reflexión cerramos esta entrevista este nuevo capítulo de la serie ya se hablan de ciencia que ha tenido como protagonista Ana Andrés Grau Ana muchísimas gracias muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos por retrotraernos a esos inicios y llevarnos hacia el presente y hacia el futuro con ese nuevo laboratorio también muchas gracias Agree ¡Gracias!